Hola a todos, soy Dani y estoy aquí de nuevo en Isla Minecraft News para traeros todas las novedades de la próxima versión de Minecraft. Así pues, empecemos. Hace unos días Jeff comentó en Twitter que durante un par de semanas no van a sacar nuevas snapshots para que la gente pueda disfrutar por un tiempo de la 1.5. Sin embargo, también ha comentado que el equipo de desarrollo que se encarga de Minecraft Online, también conocido como Minecraft Realms, ha solicitado que en abril se cree la 1.5.2. Probablemente en esa versión, Minecraft Online pasará de estar en fase alfa a fase beta, por lo que quizás se aumente el número de personas que están probando este servicio. De momento no se sabe mucho más, así que estaré atento a cualquier novedad. Por otro lado, comentaros algo que me ha parecido muy interesante, y es que un usuario de Reddit sugirió que en la 1.6 los mobs tuviesen una mayor probabilidad de llevar armas y armaduras cuando spawmeasen en Strongholds. También comentó que los que spawmeasen en minas abandonadas tuviesen una mayor probabilidad de llevar herramientas como picos y palas. A Jeff le pareció una buena idea y comentó que se lo diría Nathan Adams para ver qué le parece. La verdad es que es algo que tiene bastante sentido y estaría bastante chulo que finalmente decidiesen incluirlo en la 1.6. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Recordaros que hoy es el último día que tenéis para participar en el sorteo de la cuenta premium de Minecraft que estoy sorteando por Twitter, tendréis todos los datos del sorteo en la descripción del vídeo. Anunciaré el ganador también por Twitter cuando acabe el sorteo esta medianoche. Y nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo.